Vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas y a todes. Hay interpretación simultánea porque Selena y Yael van a hablar en inglés, así que si necesitan los audífonos, van a la mesa, dejan su identificación y ahí les dan un par de auriculares para poder escuchar lo que van a decir Yael y Selena. Y bueno, para cumplir con los agradecimientos, les queremos agradecer a Anderme, un segundo, que tengo que sacar el celular porque me olvido las cosas. So, I'm going to say this in English now. We have simultaneous interpretation for those of you who need simultaneous interpretation because Maximiliano and Patricia, I'm going to speak in Spanish. So, if you need headphones for simultaneous interpretation, you can go there, leave an ID and you will have the headphones in order to understand what Patricia and Maximiliano are saying in your own original language. And we also have simultaneous interpretation into Portuguese. So, if you need headphones for Portuguese interpretation, go there and you will have access to listening into Portuguese. Y ahora sí, voy a pasar a los agradecimientos. Hoy es el Día de América Latina en el marco de la conferencia Glam Wiki que tuvimos hoy a la mañana y ahora estamos teniendo este panel sobre inteligencia artificial y sociedad del conocimiento con, la verdad, panelistas de lujo. Así que muchas gracias por estar acá. Y también queremos agradecer, obviamente, al escribano Rafael Andrade y a la licenciada Mónica Paz Torres, la licenciada Mónica Paz Torres, que son los directores de la Biblioteca del Poder Legislativo y son quienes hicieron todas las gestiones para que hoy podamos tener esta actividad en este espacio, en la Sala Cuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo. Así que, bueno, obviamente agradecerles a Mónica y a Rafael. Y también queremos agradecerle a los coorganizadores, a GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, que, bueno, además aportó con la interpretación en lengua de señas y con el café que estuvieron tomando antes de entrar a esta actividad. Y además, obviamente, con el pensamiento, ¿no? Porque la verdad que a GESIC ha aportado un montón de conocimiento, además de, obviamente, contar con la presencia de Maximiliano Mayneiro, de quién van a conocer más ahora en un momento. Y, por último, este evento está apoyado por el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital. Así que, obviamente, también le queremos agradecer al Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital por su apoyo. Y, bueno, con eso, Yael va a dar, perdón, Yael va a dar comienzo al panel de Inteligencia Artificial y Sociedad de Conocimiento. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Yael, y, unfortunately, that's all the Spanish you'll hear from me today. So, thank you so much to our translators. And, again, thank you, a GESIC and the Working Group and Evelyn and Wikimedia Estés de Uruguay. Thank you so much for putting this panel together. I am Yael Weisberg. I'm the Vice President of Community Growth at the Wikimedia Foundation. And I'm very much looking forward to the conversation today because I know that our three panelists have a lot of thoughts about AI and how it is impacting our work here in the movement, in the free knowledge society. I imagine that you have a lot of thoughts on how we harness the best of generative AI and also how we regulate or push back when appropriate. We have 90 minutes today and we'll spend the first 30 minutes or so in conversation with the panel and then we'll open it up for questions and conversation. So, I hope that you are getting your thoughts going and have some good questions for our panel. Let me start by introducing them. Maximiliano Manero, am I pronouncing that correctly? Manero, gracias. Maximiliano Manero is Deputy Director of the Information Technology Area of AGESIC, the agency of the Presidency of the Republic responsible for promoting the development of digital government and information society in Uruguay. Maximiliano is part of the management team of the area in charge of researching, developing, and promoting solutions, methodologies, best practices, and tools that contribute to the creation of value and facilitate the effective management of information technologies in government organizations. At AGESIC, he was in charge of the Emerging Technologies Team and of the design and implementation of AGESIC's private cloud. He was also in charge of the design and implementation of the private cloud of the Presidency of the Republic, a reference solution for the central administration. Previously, he worked as a consultant for technology companies in the area of infrastructure and virtualization. Thank you. Thank you, Maximiliano. And Patricia Diaz Chavquero is a lawyer who earned her degree from the law school of the University of the Oriental Republic of Uruguay. She holds a master's degree in international relations focused on economics, politics, and law of regional integration. She's a university professor and lecturer in digital technologies at the Education Training Council. She's also the director of DataSoc and lawyer for Creative Commons Uruguay. And Selena Dekelman is the chief product and technology officer at the Wikimedia Foundation. She brings more than 20 years of experience in open source technology, product management, and engineering leadership. Before joining the Wikimedia Foundation last year, Selena was senior vice president at Mozilla, where she was responsible for the Firefox browser. She is a Python Foundation fellow and former major contributor to Postgre, one of the largest free and open source databases in the world. Thank you all for being here. So I'll start us with kind of a broad question. I know each of you has a different way in which you're engaging with AI in your work. And maybe the question I'll pose to you is, what is most on your mind when it comes to AI right now? And from your position where you sit, why should this group here be thinking about AI? I'll start with you, Maximiliano. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Yael, y muchas gracias por la invitación. Fue una pregunta personal, obviamente. Vamos a tratar de contestarla tanto en lo personal como desde el punto de vista de la agencia. En lo personal, la verdad creo que existe un gran miedo respecto a inteligencia artificial y considero que es un miedo infundado y que se basa para mí en el desconocimiento. Creo que hay mucha gente que ha tomado ventaja de esto y ha hecho de esto algo que se ha creado como una bola en torno a una tecnología de la cual yo considero que hay que tener respeto, sin duda, pero no miedo. Y para combatir ese miedo hay que conocer, hay que enterarse, hay que capacitarse y hay que ser más curioso. Desde el punto de vista de la agencia, nosotros, si bien uno espera que trabajemos en regulación y trabajemos más en el control, entendemos que no es el camino. Entendemos que el camino va más por el lado de marcar estrategia, de marcar rumbo, de identificar qué acciones van a colaborar en esto mismo, en un buen uso, un uso responsable de una tecnología. Una tecnología que sin duda va a tener mucho impacto en todo tipo de áreas, mucho impacto, como sabemos, en lo que es derechos humanos, pero que si marcamos un rumbo, seguimos una estrategia como lo venimos haciendo y más adelante les vamos a comentar, confío y tengo esa idea de que vamos a ir por un buen camino y que vamos a lograr lo que hemos logrado hasta ahora como humanidad en todos los cambios tecnológicos fuertes que hemos enfrentado y que hemos salido adelante. Desde mi perspectiva, vengo como con un doble de gorro hoy desde la academia y desde el activismo. De hecho, ¿qué vengo haciendo relacionado con inteligencia artificial? Vengo trabajando en dos campos específicamente, en proyectos relacionados con, en la academia, en analítica de aprendizaje, en varios proyectos relacionados con crear herramientas que sirvan de soporte y de reutilización de datos para mejorar los procesos educativos, pero a partir de ahí, sin lugar a duda, comencé a meterme más en otros temas, no solo en asesorar ese tipo de proyectos desde la academia, sino, y ahora sí, con el gorro más activista desde el laboratorio de datos y sociedad en el que nos encargamos de generar conocimiento, seguimiento, informes relacionados con tecnología y derechos humanos en Uruguay. Tenemos dos focos que han sido emergentes. Uno, el trabajar en las cuestiones relacionadas con el derecho a investigar y la investigación basada en datos. ¿Y qué relación tiene esto con los derechos de autor y temas de propiedad intelectual? De hecho, estamos yendo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque este tema está hoy en agenda, inteligencia artificial y la relación con la propiedad intelectual está en agenda en la OMPI, y estamos trabajando para generar conocimiento de en qué situación está Latinoamérica relacionada con el derecho a usar los datos para desarrollar investigación propia. La respuesta, se las hago bastante corta, estamos bastante mal, y además esto no ha sido detectado, este tema, por las estrategias nacionales. No es un tema que esté tomando referencia en las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Y por otro lado, además de trabajar en la agenda de excepciones para investigación relacionada con investigación basada en datos, excepciones al derecho a autor, me estoy refiriendo. También, esto a nivel nacional, trabajo en los emergentes relacionados con el uso de la tecnología de vigilancia y el uso de inteligencia artificial con fines de vigilancia. De hecho, les digo que el emergente en Uruguay hoy, si uno puede nombrar qué emergente, qué uso está haciendo, hay que hacer seguimientos de sociedad civil, es ese, el uso policial. Y hemos sacado desde el laboratorio nuestro varios informes. Y el por qué este tema se debería estar tratando. Y básicamente estoy bastante de acuerdo con lo que expresó Maximiliano con respecto a no subirnos al hype de la sobredimensión de calamidades o bondades. Pero sí hay que hacer seguimiento a tres factores fundamentales que tienen que ver con privacidad, inclusión y transparencia. Y en eso es que tenemos que trabajar y que trabajar sociedad civil y gobierno y empresas de forma conjunta. Listo. Gracias. Thank you. So just my perspective on this, it's additive to what Maximiliano and Patricia have shared. And I also wanted to share a story from my past. So I've been, you know, working in technology field for over 20 years. And when I first started out, I was working at Intel. And I was working there on systems that had to do with chip design and development. And at that time, our software that we used to do this work was based on Windows. And for those of you who are kind of familiar with this time period, you might know or remember that there was this huge shift in how large corporations use software. They shifted to using Linux at that time. And at that, it just so happened that the group that I worked with was in the process of making this decision. And when we made it, so I was based in near Portland, Oregon at the time. And Microsoft is based in Seattle, Washington. And executives from Seattle flew down to Portland to talk to us, to try to convince us to not change to Linux. They were unsuccessful. And the reason why we changed wasn't, it wasn't because people believed in open source. So that's maybe a disappointing part of this story. But the reason why was that it was a better piece of software for what we needed to do. And once the people working on these types of systems, their batch processing systems, you know, big farms of computers, and this was prior to the cloud, right, prior to the cloud that we have today, once they realized this, it was inevitable that all of these server-based systems changed from Windows to Linux. So how I think about this moment with AI is that we're at a similar moment where the there are things that are happening that are inevitable, like there are changes that will occur because there are parts of this software that just are better at things than the technology that came before. And we're seeing that both at the corporate, like between large corporations, the largest corporations in the world are fighting with each other, are competing with each other. And so that's going to happen. And then also there are consumer products that are very compelling, that are interesting, that people are playing with, and in some cases loving, in other cases finding them not good. You know, it's just happening all at once. And so that's kind of what I think about is there was this time when an inevitable, like sort of change happened. And I think we're at another moment like that now. So what's on my mind from that is that there are many complex puzzles to solve and questions to answer. And some of the questions on my mind, one of them that's very huge is how can we influence what the outcome of this change will be? Like what are the things that I, in particular, can do in my role now? And I have some very smart people that I work with that are also thinking about these questions. We have a machine learning department with experts in this field and a research department thinking about this. I also am thinking about who are the people, who are the people working in organizations that are allied with us, that are trying out innovation in ways that we can support. I think it's a very important question because I don't think that we can solve these problems that are going to happen alone. And then the last thing that's really interesting to me are the prevalence and effectiveness of open source models for AI. And we're seeing certain companies that are advancing a viewpoint and putting models out there and really pressuring the rest of the industry to support open source ways of doing this work. And I think that's very interesting. And I'm impressed so far with how effective these are and looking forward to doing more work on them. But, you know, wanting to know how can we get more of that out in the world. And, you know, those are the kinds of questions and things I'm thinking about as we form up our strategy for the future. Thanks. Thank you all. I think a common theme I'm hearing is that each of you is wrestling with how do you influence this new technology rather than just regulate. And I think that's probably an interesting conversation for this crowd later. Thank you very much. Well, very good. As I said at the beginning, I think the role, particularly from the agency, as it has done throughout its history with all the technology, it goes a lot to recommend, to move forward. And part of that we have done through a strategy. In the year 2020, AGESIC publicó lo que fue la estrategia de inteligencia artificial con foco en la administración pública. Una estrategia de inteligencia artificial que fue un proceso de co-creación, de co-participación. Que si bien esa primera versión, imagínense, 2020, el tema todavía no estaba en boga. A nivel país incluso éramos uno de los primeros en tirarse al agua con algo que tuviera ese alcance. Tuvimos colaboración de Canadá e Italia, que eran los países que estaban más avanzados en la materia. Y lo que hicimos en ese momento, bueno, dentro de la agencia formamos una fuerza de trabajo, porque ya ahí entendíamos que no era solo un tema tecnológico. Yo escucho por ahí que dicen, inteligencia artificial no es un problema de tecnología. A mí me gusta reformular eso y yo digo, no es un problema solo de tecnología. Pero no podemos dejar la tecnología de lado porque inteligencia artificial es tecnología. Lo que sí es que no se puede resolver solo con ingenieros y desarrolladores, sino que tenemos que integrar otras miradas. Eso fue lo que hicimos en esa primera construcción de un borrador. Y creo que el proceso más interesante fue que ese borrador lo pusimos a consulta pública. Y ahí tuvimos más de casi 100 interacciones con diferentes actores. Ahí participó sociedad civil, participaron actores privados, otros actores del ámbito público. Y con eso se elaboró un primer conjunto de principios básicos, principios que consideramos que siguen vigentes, y una primera versión de la estrategia, estrategia que consideramos también que hoy sigue vigente, y que de alguna manera iba a marcar el rumbo de estos próximos años. Esa estrategia contiene, para no entrar en mucho detalle, pero contiene cuatro pilares, de los cuales me gustaría trabajar en dos ahora rápidamente porque entiendo que son los grandes desafíos que hay desde el lado de la administración pública. El primero que tiene que ver con gobernanza, y sale ahí el concepto que se está desarrollando ahora, que es la institucionalidad. Te dicen la institucionalidad, la inteligencia artificial. ¿Qué queremos decir con eso? Yo comparto mucho grupo de trabajo, por suerte, con otros compañeros, donde tenemos colegas de otros países. Y nos ha pasado estar trabajando en un grupo de trabajo, particularmente con tecnología, con inteligencia artificial, con estrategias, y que dado un cambio de gobierno, desaparece el grupo de trabajo. Desaparecen las personas que estaban en ese grupo de trabajo, representando X gobierno, desaparecen, desaparecen ellos, y todo el trabajo que estaban haciendo, cae un grupo nuevo y arrancan de cero. Nosotros en Uruguay tenemos la suerte de que eso no pasó. No pasó ningún periodo de cambio de gobierno hasta ahora, y se ha mantenido toda la política que se ha ido definiendo, particularmente a nivel digital. Pero entendemos que no es suficiente. Entendemos que hay que terminar de institucionalizar la inteligencia artificial, entender qué rol va a cumplir la academia, qué rol va a cumplir el sector privado, la sociedad civil, que cumple un rol importantísimo. Patricia trae siempre temas a colación que son súper reflexivos, y siempre me deja pensando. Así que ese era un pilar fundamental para nosotros, y es un desafío en el cual estamos trabajando. La CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, está ayudándonos en cómo hacer un arreglo, o qué posible arreglo institucional tendría que hacer Uruguay para dejar institucionalizado la inteligencia artificial. Y el otro para mí es el tema de capacidades. Capacidades a lo que es la interna de la administración pública. Recuerden que, por lo menos acá en Uruguay, la mayoría de los desarrollos se hacen con proveedores externos. Entonces necesitamos tener muy buenas contrapartes del lado del ente público. Muy buenas contrapartes para saber qué está comprando, para saber qué se está desarrollando, para que el conocimiento no quede del lado del proveedor, y después cuando se va el proveedor, estamos a ciegas o estamos en cero. Entonces, fundamentalmente eso, generar las capacidades. Hemos trabajado en la estrategia, llevamos más de 2.000 funcionarios capacitados en diferentes niveles. No sólo el técnico que va a trabajar en un algoritmo de Machine Learning. También un mando medio que tiene que manejar un equipo y tiene que justificar un presupuesto, o defender un proyecto, un directivo. El funcionario general, cualquier funcionario, debería conocer sobre esta materia, por qué es lo que se le viene. Pero también capacitación a la ciudadanía. Creo que hay que trabajar, a GECICLOBASE, desde el área de Sociedad de la Información, de Ciudadanía Digital, en desarrollar las habilidades en los ciudadanos para poder enfrentarse a esta tecnología, desarrollar su pensamiento crítico y poder discernir, como decíamos, entre esto del bien y el mal, y sacar ese humo, como tenemos que se dice que está en todas estas tecnologías, y ser ellos quienes decidan cuándo usarla, como no usarla y sean dueños de ese uso de la tecnología. Gracias, Maximiliano. Patricia, hablabas de tres temas principales que se preocupan mucho, la privacidad, la inclusión y la transparencia. Y estoy curiosa, aquí en Uruguay, o más ampliamente en la región, qué medidas legales y políticas se implementan en AI. Bien, si vamos a hablar de regulaciones o qué se está haciendo en Uruguay, antes me gustaría dar como un breve panorama de cómo se está manejando esto a nivel mundo para entender por qué, por ejemplo, apoyo totalmente a Maximiliano cuando dice que tendríamos que ir por el lado del establecimiento de políticas y pienso que un poco más, pero bueno, en el mundo hoy hay diferentes tendencias regulatorias, tenemos que no son incompatibles entre sí, pero hay. Por un lado, las regulaciones legales, es más, se están construyendo, la más conocida, la de la Unión Europea, que está yéndose a una regulación macro. Pero después también hay regulaciones sectoriales, no regular la inteligencia artificial como un todo, sino que termine cristalizando en leyes nacionales, porque hacia eso va la Unión Europea, por ejemplo. Y Estados Unidos también, ahora está yendo también hacia ahí. Pero Estados Unidos tenía otra tendencia hasta hace poco, que era ir sector por sector. Por ejemplo, a mí me dio mucha gracia porque en Estados Unidos exista la ley que regula los vehículos autónomos o que se manejan solos en Florida, desde el año 2016. Bueno, tuvo que existir algún emergente para que existiera esa ley. También desde el 2018 tienen muchas regulaciones relacionadas con el uso de reconocimiento facial automatizado, específicamente para uso gubernamental o en otros estados para uso policial. Entonces, eso es regulación sectorial. También hay regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en el sector financiero o en salud. Y por otro lado, hay otros tipos de regulaciones que se están implementando en diferentes países que vienen por el lado del soft law. Soft law es, primero analicemos y generemos políticas, cristalicemos temas, entendamos cuál es el contexto y establezcamos lineamientos, guías, etc. De cualquier manera, coincido en que no estamos ni siquiera preparados porque no está instalado el tema, no hay una naturalización del uso diario de inteligencia artificial, por lo menos en el Estado, sí en herramientas que usamos como inteligencia artificial para uso general, desde la inteligencia artificial generativa hasta los traductores o los modelos de lenguaje automatizado que utilizamos todos los días. Pero, por ejemplo, en el Estado o en sectores como salud o finanzas, no hay una naturalización salvo emergentes. Y ahí quiero decirles mi opinión, esto es una opinión personal, tenemos que atender los emergentes. No deberíamos estar pensando en regulaciones macro, pero sí existen emergentes que tienen determinadas cuestiones de mayor riesgo para los derechos fundamentales. En Uruguay, ya les comenté que tenemos el uso de inteligencia artificial por parte de la policía y sin ningún tipo de regulación. Y es necesaria esta regulación, no lo digo yo, lo dicen las relatorías de derechos humanos de la OEA y de la ONU y varias relatorías. Otra cuestión es evitar ingresar ingresar en esto del hype de sobredimensionar tanto los beneficios como los posibles males que puede generar y pedir... Hay varios sectores que... Regulemos al grito, por ejemplo, salió la inteligencia artificial generativa y varios sectores, no en Uruguay, en Latinoamérica, salieron reclamando regulación porque se instaló como un problema laboral, el problema laboral relacionado con desde, no sé, los guianistas de cine hasta las personas que hacen tareas de redacción, de traducción, etcétera. O sea, como vamos a perder el trabajo por este tipo de herramientas. Considero que no se puede regular en este estado de situación de que no sabemos hacia dónde va la tecnología. En Uruguay no es un emergente aún y estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que ir por procesos que generen etapas reflexivas y principalmente estoy totalmente de acuerdo con cómo va el camino de Uruguay que está siguiendo porque es un proceso participativo. Es fundamental en este tipo de hacia dónde vamos con la regulación generar espacios participativos. Insisto que cuando hay riesgo de vulneración en los derechos humanos hay que actuar y considero que Uruguay se está quedando demasiado, o sea, no hay iniciativas y no ha salido a nivel parlamentario un tema de necesitamos regular las tecnologías de vigilancia. si existe un proyecto de ley y hace anecdótico no voy a decir de qué senador pero es una copia de un artículo literal y de un artículo del artículo 52 de transparencia de la Unión Europea o sea, no podemos traer pedacitos de leyes porque nos encanta cómo quedaron redactados en otro lado y sin discusión presentar un proyecto de ley eso está pasando pero estoy segura que no va a prosperar porque va contra el proceso que se está siguiendo a nivel agencia y además resalto por último que sí han habido adelantos que me parecen previos a la regulación de la inteligencia artificial antes de regular la inteligencia artificial en Latinoamérica necesitamos establecer regulación y compliance o sea, normas de seguimiento de ciberseguridad en la reciente ley de rendición de cuentas de nuestro país salieron por ejemplo por primera vez por ley cuestiones que estaban en el marco de ciberseguridad que era una política eso sí tiene que salir por ley es que el mínimo de ciberseguridad que tiene que cumplir un organismo público para manejar nuestros datos si queremos sumarle a eso una capa de inteligencia artificial y manejar nuestros datos primero tengamos delegados de delegados encargados de ciberseguridad en cada organismo tengamos la obligación de reportar los incidentes de ciberseguridad tengamos consecuencias para esa para las malas prácticas tenemos hackeos continuos y parece hay una sensación de que no ha pasado nada me parece que vamos muy bien regulando lo que sí hay que regular además la obligación para GESIC viene manejando el tema de la inteligencia artificial sin estar dentro de sus cometidos lo estaba haciendo porque sabía que era algo importante bueno ahora sí es un cometido legal que la GESIC tenga que llevar adelante este proceso y además establecer procedimientos relacionados con espacios de prueba o sea el concepto de sandbox regulatorio establezcamos hay un impulso también que salió por ley es generar espacios en los que se pueda establecer qué hay que regular y qué no hay que regular pero no desde una solución que venga de arriba hacia abajo y que no tome en cuenta la realidad sino interactuando con empresas y con organismos poder decidir en el marco de un sistema de prueba cuál es la mejor regulación hacia eso vamos y me parece que vamos bastante bien y además también otra cuestión ciberseguridad protección de datos personales hemos blindado de a poco nuestra ley de protección de datos personales para mejorar las prácticas de manejo de datos tanto por privados como por públicos y nos estaría faltando por ejemplo agregar dentro de la ley de acceso a la información pública el derecho a la explicabilidad que sí lo tenemos en la de protección de datos personales pero ven que estamos hablando de no regulaciones nuevas no reinventar la pólvora sino de tomar lo que tenemos e ir mejorándolo de acuerdo al emergente o a los emergentes reales el problema que tenemos de malas prácticas de ciberseguridad o de malas prácticas de manejo de protección de datos y termino diciendo todo esto debe ir acompañado de presupuesto presupuesto dinero y eso es algo que también está faltando y tanto la agencia como las autoridades y organismos relacionados con ciberseguridad en el estado y protección de datos personales deben tener una inyección de presupuesto mayor porque están haciendo milagros con lo poco que el presupuesto que tienen cierro por ahí que se muchas gracias 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 helping entender un poco de en el región es wrestling con este issue Selena no no from Uruguay no no ask you to speak on behalf de U.S. o Oregon pero en tu rol en la foundation imagine que a lot de esto menciona a team de machine learning engineers I think AI es no new Wikipedia certainly what we're seeing today is different tell us a little bit about how Wikipedia or Wikimedia has been encountering and addressing AI since its history yeah thank you and I was really interested to hear about the consultative processes you know and these are the kinds of things that we emulate and I want to talk a little bit about some of what the so there's the things that the foundation the Wikimedia volunteers do themselves and these are two distinct and really interesting streams of work so the volunteers have been using machine learning for almost the entire history of the project I think it's about 17 years of they just like refer to them as bots but they were machine learning algorithms that were used to improve the content and this has been true for a very long time and about I think five or six years ago a department was put together made up of a combination of volunteers and hired staff that started working on those systems and creating a more stable API and trying to come up with some sort of strategy for how we would approach machine learning and AI going forward and what they came up with was a platform for us to be able to host models so right now we've just gotten through our first kind of test of transforming an older model that's called ORES into a new model that looks at whether or not a most recent edit on any encyclopedia and this is any language not just English it'll look at that edit and it will try to predict whether or not that edit is vandalism or not and so this is the next iteration of something that's been around for a long time but we are now migrating it to this new platform so that's the kind of work that that group does and this is a system that is open and specifically designed for volunteers to run their code on so it's a very interesting and different way of thinking about how we create software and then support very large global communities to use these advanced tools so I think what that perspective and what that work has done is it 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 informed the three principles that we use to inform all of our work in this area I recently like published like a blog post about this but I just thought I'd mention them now because they kind of echo some of the principles you know our fellow panelists have mentioned the first is that the work is human led and what we mean by that some people refer to this as human in the loop for us it's I would say just a little bit more specific in that we feel that the choices that we're making with the technology both need to be informed and influence able by the people who are creating the systems as well as the people who are affected or impacted by the use of those systems the second principle is that we believe in equity in these systems so what this means in practice is that we examine how each of the models that we create how they will be able to be used by all of the communities that we support not just in one particular language or one particular modality and one of the ways that we help ensure that is by creating these things called model cards that describe in a structured way what the model is for who the audience is for it and the ways in which a person who is interested could engage and change things about the way that the system works and this is a system that was pioneered by Dr. Timnit Gebru who's quite famous in ethical AI conversations but it's something that's in active use in our teams and the third principle is transparency and this gets back to my roots in open source but there's a different kind of transparency that's necessary for AI systems and that has to do with the data that is used to train the models and so we're just very interested in what the future here might be this is an area of intense competition and controversy about where this will go but for us we would really like to see greater transparency around the inputs into these systems so I guess just to close in my thinking about this right now I think it is going to require specific and maybe aggressive regulation when it comes to transparency because I think the competition is so intense that there's going to be just seismic forces that are pressuring these companies not to disclose so there just needs to be some ground laid in that way and then I just want to close with saying that our work like the actual implementation work that we do now has two main areas that we think about one is the ways in which AI or generative AI and machine learning can help us reach new audiences is a very hopeful stream of work for us we're very interested in the ways that this kind of technology might enable us to reach new audiences to take the articles that are created by people today and turn them into different kinds of engaging content for people who are seeking knowledge we think there's tremendous opportunity there and then the other part of it is that these systems we're going to continue to use them in the ways that we use them in the past you know finding vandalism correcting errors improving the content on the Wikipedias and this is in service of some of our most dedicated volunteers who just spend an incredible amount of time turning the contributions that are made to these articles into very trustworthy knowledge that then gets disseminated so yeah so that's that's it that's what I thinking about it thanks thanks selena so I think now we're going to open it up I'm sure there are a lot of questions or comments I see one in the back and just as a reminder ask the question in whatever language is most comfortable for you and yeah we'll take it from there Evelyn I saw in the back the participation of communities extranjeras with the participation uruguay in the sense that AGESIC has estabilidad of representation and other countries change constantly I interpret that in other countries there 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 in that type of groups and Uruguay no AGESIC no is an entity political and cannot generate politics or propone politics is a role that is attributed to ministry of industry I imagine or in the future could have other ministries with roles more specific pero es hay que entender que AGESIC no debe ni puede generar políticas sino tal vez hacer sugerencias participar en foros etc porque hay alguna confusión de la misma manera que en esta área ha habido confusión con la ANI en cuanto a la generación de políticas respectivas a las áreas un término que rozó la compañera de Oregon cuyo primer nombre olvidé lamentablemente y lo rozó muy lateralmente es el tema ético para mí y para otros compañeros el tema fundamental en la gestión de inteligencia artificial es el análisis ético post producción de la inteligencia artificial artificial si si nosotros usamos productos de inteligencia artificial en salud o en represión o educación o en cualquier cosa que pueda afectar a la sociedad en general tiene que haber un filtro ético a posterior de la generación de la información para ver si es aceptable o no y eso no está siempre en consideración por ejemplo la asociación española tiene un sistema de análisis de problemas oculares de inteligencia artificial y de repente no necesariamente hay un médico que analiza esos resultados por su validez basado en la información original no solamente basado en que lo produce una organización y un sistema de inteligencia artificial legitimado en cuanto a la educación bueno está claro la represión clarísima los sistemas de identificación facial están sujetos a errores y los errores tienen consecuencias gravísimas sobre la gente y no deberían ser utilizados sin un filtro ético muy estricto hay quienes piensan que no deberían ser utilizados en ningún caso el otro tema que se trajo a colación más temprano es el tema de la propiedad intelectual los problemas que los dueños de propiedad intelectual le asignan la inteligencia artificial en el sentido que absorbe propiedad intelectual y después la replica sin significar ningún impacto positivo económico para los dueños de dicha propiedad intelectual a mí me lleva a pensar eso sobre los problemas esenciales de la propiedad intelectual o sea la propiedad intelectual plasma un fragmento de cultura como algo privado y sin considerar las diferentes vertientes que la sociedad que la cultura hace para que ese conocimiento sea generado entonces de alguna manera la inteligencia artificial mimetiza eso al absorber entre comillas cultura y hacer productos que repliquen o no lo que otros consideran su propiedad intelectual y eso lo largo como un tema a pensar sin propuestas concretas un problema que yo si considero conflictivo es el uso de inteligencia artificial u otras tecnologías para reemplazar trabajadores sin que haya una compensación adecuada a la sociedad no en todos los casos se está considerando que cuando se usa tecnología para reemplazar trabajadores por ejemplo a los cajeros de los supermercados que aquí es muy común verlos reemplazados por robots que haya una compensación al sistema de jubilaciones que haya una compensación al Estado que va a tener que proveer de asistencia social a los trabajadores desplazados y eso se tiene que tomar en cuenta en cualquier ecuación que se haga sobre el uso de tecnologías en el área de trabajo después y ya redondeando el tema del vandalismo es muy interesante y realmente no envidio para nada a la gente que tiene que tomar decisiones sobre eso porque lo que para uno es vandalismo para otro es una verdad entonces la decisión a través de inteligencia artificial si es verdad o vandalismo no es envidiable suerte en pila como decimos en Uruguay con eso bueno muchas gracias a todos gracias muchas gracias hay mucha riqueza en la parte creo que hay una pregunta para todos tres de ustedes aquí Patricia parece que tienes algo que quieras compartir a ver a ver estoy bastante de acuerdo con las apreciaciones de hecho no podíamos meternos en yo resumí por ejemplo privacidad inclusión y transparencia y dentro y dentro de esas tres grandes bolsas caben 10.000 reflexiones y problemas puntuales el problema acá que tenemos también es que tenemos que poner en una balanza qué regulamos y qué no regulamos y cómo lo regulamos por ejemplo no podemos regular cuestiones que no están instaladas y para entender qué cuestiones están instaladas tenemos que hacer análisis y por eso también hay algo que no se nombró quizás lo nombraste vos Maximiliano es el lanzamiento futuro el lanzamiento del observatorio de inteligencia artificial necesitamos entender todos estos planteamientos de personas cuestiones laborales sí yo dije la inteligencia artificial generativa desembarcó como un problema de posible problema laboral pero todavía no estamos no hay análisis se necesita regular en base a análisis y para eso se está trabajando y es cierto lo que decís sobre que la GESIC no es un organismo que pueda establecer dirección política porque sí política sí de hecho tiene un mandato hoy legal un cometido de establecer estas políticas la cuestión es no decide qué se legisla y qué no y ahí viene por a mí hay una omisión hoy del parlamento en algunas cuestiones que son evidentemente que hay evidencia que deben ser reguladas otra cuestión que nombrabas es relacionada con cuestiones básicas que están siendo reguladas en Europa como la necesidad de supervisión humana significativa la trazabilidad o sea entender quién se hace responsable de qué y quién maneja datos y quién maneja y quién está detrás de la decisión todo eso está regulado pero regulado de forma bastante pesada inclusive las normativas de transparencia es bastante bravo cuando se explicitar con qué datos se entrenaron los algoritmos el concepto de opt-out aquel que no quiera que sus datos sean usados aquel músico o empresa o el que sea Wikimedia mañana puede decir no quiero que se utilicen los datos de Wikimedia como datos de entrenamiento se muere tenemos un caos porque es el gran motor de entrenamiento pero puede decirlo porque en Europa hoy tienen las normas del opt-out decir yo no quiero que mis datos se usen nosotros lo tenemos no el tema es primero qué incidencia puede tener una legislación nacional en ese caso de Uruguay pensémoslo otra cuestión es importante que Europa sí tenga y no sé si estoy muy de acuerdo es más yo creo que es una carga el concepto de costo de transacción cada una de estas cuestiones trazabilidad obligaciones de transparencia obligaciones de análisis de impacto con cada paso detallado obligaciones de opt-out imagínense una empresa de inteligencia artificial uruguaya que hay las tenemos las he tenido de consultores en Datisoc queriendo levantar la cabeza en el mundo de la inteligencia artificial con todo esto que se le pone o sea hay que ser estratégico hay que saber cuál es el problema que tenemos instalado qué problema de posible violación de derechos fundamentales y ir y regularlo y hay que hacer análisis continuo para hacer esas detecciones no podemos decir estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que regular y hoy tenemos al menos una omisión del parlamento pero la tarea de AGESIC es esto de hacer un mapeo un sondeo continuo y además ustedes entiendan que toda esta tecnología se desarrolló en un espacio desregulado en el norte tuvieron todo a ver si ustedes van a ver las proyecciones de la incidencia de la inteligencia artificial en el PIB por región tenemos que el impacto en Estados Unidos va a ser de más de un 10% en Europa más de un 10% en China de acá al 2030 26% y en Latinoamérica y el sur global en general menos del 5% o sea necesitamos romper eso y para eso tenemos que establecer no podemos ponerle la loza de la burocracia regulatoria y tenemos que ser estratégicos con qué regulamos o sea me parece que y yo me dedico a los derechos humanos me estoy dedicando pero necesitamos entender de que no podemos adoptar estándares europeos para cuestiones que todavía no están instaladas como problema pero si las que están instaladas si ir por todo maximiliano si quizás no me voy a meter en temas AGESIC tiene una excelente área jurídica que trata muy bien sobre sus cometidos si tengo entendido que al ser una unidad ejecutora de presidencia por ejemplo todo lo que es la política nacional de ciberseguridad todo lo que define política digital a nivel por ejemplo intercambio de información entre lo que son entes del Estado tiene los cometidos asignados de todos modos yo me refería a un ejemplo donde particularmente hablaba de un documento de estrategia donde en Uruguay habiendo cambio de representación política se mantuvo y en otros estados habiendo cambio de representación política se desechó el documento anterior se prohibió nombrarlo y tuvieron que arrancar de cero entonces yo me paraba más desde ese lado de estos trabajos cuestan mucho a ver nosotros ahora quizás yo comenté lo que pasó en 2020 con la estrategia que lanzamos ¿qué pasó ahora? bueno no sólo todo lo que pasó con ChatGPT la como le dicen democratización de la inteligencia artificial es decir se puso la tecnología al alcance de prácticamente todo aquel que tenga un teléfono inteligente conexión internet una PC o cualquier dispositivo puede acceder a esta tecnología sino que apareció por ejemplo la guía recomendación ética de la UNESCO ¿sí? entonces si bien la estrategia nuestra en aquel momento tenía consideraciones éticas quizás no las bajaba y no las aterrizaba a nivel concreto ¿qué hicimos? ¿qué decidimos hacer? hacer una revisión de la estrategia un proceso de revisión de la estrategia donde ahora sí en vez de otra vez trabajar a puertas cerradas ahora sí entendíamos que había más público ¿y qué empezamos a coordinar? mesas de intercambio mesas de intercambio primero mesas de intercambio con el ámbito público pero después empezamos a identificar mesas de intercambio con áreas concretas el sector privado las startups la academia sectores estratégicos como por ejemplo mujeres IT una comunidad que se acercó y nos pidió dialogar surgió el tema de propiedad intelectual por ejemplo el tema de transparencia pasaron más de 600 personas hicimos 10 mesas de diálogo y toda esa información se está sistematizando para obtener un nuevo documento de estrategia que esté actualizado que esté ayornado ¿sí? y que va a ser puesto otra vez a consulta pública porque entendemos que no es suficiente si bien va a ser un documento donde entendemos mucho más rico que esa primera versión de estrategia va a pasar de vuelta por el proceso de consulta pública para aquel que no pudo participar o que participó y se quedó con ganas de aportar algo más acompañado de eso está el observatorio como dice Patricia esa es otra construcción que se está haciendo y ahí fundamentalmente lo que estamos trabajando son guías para la transparencia guías para trabajar en lo que decía Patricia de explicabilidad yo vengo muy al lado técnico y a mí siempre me gusta trabajar esto de explicabilidad versus performance ¿no? quizás yo acá desde el punto de vista no sé de apoyo con inteligencia artificial a los trámites en línea y bueno voy a preferir siempre un poco menos de performance pero tener una mayor explicabilidad hacia el ciudadano de por qué se tomó determinada decisión o por qué se le hizo determinada recomendación nada simplemente quería aclarar lo que nos había pasado en frente a estos grupos que yo creo que de este lado la verdad a mí me gusta que en Uruguay suceda esto que a pesar de cambios de autoridades se mantenga el trabajo que se viene haciendo y que es un trabajo representativo ¿no? entonces está bueno que se mantenga más allá de los cambios y lo que cada uno quiera ir volcando en las nuevas estrategias que vayan surgiendo salina what are your thoughts yeah I just that last comment about vandalism I just wanted to expand a little bit on how that system works because I I think it's a good example of how the kind of work that we do at the foundation and with the volunteers is quite different than other organizations that work in AI so the system it's actually called the revert risk model and so what this is is it is a prediction system that looks at the likelihood that that tiny edit like maybe someone changes a word or they correct a misspelling you know something like that or they you know vandalize a page so that that one edit the likelihood that a human that looks at that will revert the change meaning they basically erase it you know it's still there you can see it but you wouldn't see it in the article anymore so it's a revert risk model and what it does is then gives like a probability that it is a that it would be reverted by a human and I think what's different about this kind of a system is that the whole thing is based on human judgment not what the machine actually thinks about the particular edit whoops party foul are you okay yeah okay I'll just make sure that everyone's devices are safe okay but but I I just I just want to emphasize that the whole system is based on supporting human judgment so you get this report that says each edit that occurs is it likely to be vandalism or not and then a human decides whether it is vandalism or not the machine does not so the machine is not what actually makes the change in Wikipedia a human does so I think that's very interesting about our approach it is not the way you know that everyone creates systems you know AI enabled systems but it is the way that we've chosen to do this and we came up with this in deep consultation with volunteers like this is a system that the volunteers co-created with us that they use every day that they give us feedback on and you know it has a model card associated with it again that allows people to go and ask questions of the people that have put the model into production allows them to debate whether it's effective or not and it also allows us to get feedback on how we tune the model you know what it considers and how it's retrained so I just I think it's a great example it is a very hard problem and it's one that we're like hand in hand with the volunteers on coming up with how it evolves over time and making sure that there's this continuous feedback loop making it better and that baby is very cute and it's very hard for me I want to hold that baby I know I've been very distracted hello to our youngest wik comedian in the room what other questions are there in the room for this panel yeah right in the middle and maybe introduce yourself so we have a sense of who you are what other good afternoon Jonathan Jiménez from wikimedia mexico se dice in the panel that there's a fear infunded against the artificial artificial margen del acceso a estas nuevas tecnologías, lo cual la pregunta concreta es si la inteligencia artificial generativa va a generar más inequidad, si va a ser que estemos más divididos si es que se está creando o estamos presenciando una nueva brecha digital. Gracias. What a great question. I heard both Selena and Patricia talking about equity. Does one of you want to take this as our champions of open knowledge? Sí, es que en realidad tenemos un desafío enorme desde las comunidades de lo abierto, porque tenemos que... Es difícil defender, por ejemplo, muchas de las críticas que se le han hecho a la inteligencia artificial generativa abierta. Es más, se han generado unos... A ver, desde ya les digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que sin inteligencia artificial generativa abierta estamos en un problema, más que nada en el sur global, porque son los modelos que nosotros podemos llegar quizás a utilizar para pelear contra la concentración del desarrollo en unas pocas empresas gigantes cerradas, porque tenemos que entender, además, de que no tenemos los datos. O sea, podemos obtener algoritmos, pero para hacer entrenamiento nos están faltando datasets contextualizados, nos están faltando músculo para poder hacer desarrollos propios y, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial generativa abierta es una ventana que tenemos que defender. Pero, ¿por qué digo que nos está costando desde el movimiento de lo abierto para defender este tipo de nuevo desarrollo? Es porque tenemos que abandonar la concepción naif de lo open que tenemos instalada, y me incluyo, desde la primera década de este siglo XXI. Este concepto... Hay una frase que siempre decimos sharing is caring. No siempre sharing is caring, y eso lo sabemos ahora, que hay que asumar a el necesitamos abrir, necesitamos abrir los modelos, necesitamos abrir los datos, sí, pero sobre eso hay que construir o en conjunto con eso, con la apertura, tiene que venir otra serie de valores que cuide la privacidad, la gobernanza, la descolonización, temas de colonización. O sea, nosotros tenemos un gran movimiento de acceso abierto de la ciencia, muchísimos repositorios y publicaciones científicas en América Latina, en ese lugar donde más ha prosperado el movimiento del acceso abierto al conocimiento científico. Pero también sabemos que todo eso, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, son datos, y nosotros mismos no podemos hacer lo que el norte puede hacer con nuestros propios datos, pienso en esos datos o en otros datos, los datos que los capítulos latinoamericanos de Wikimedia colocan y aportan en la Wikipedia. O sea, el tema es, nosotros no tenemos las mismas capacidades y eso es otra de las cuestiones naifes de abierto, sí, pero abierto además está bien el commons, pero el commons son datos para otros, así que hay que ponerle capas de reuso ético, de buscar superar esas externalidades y efectos no deseados que tiene lo abierto, discutir cómo gestionar y cómo... Por ejemplo, Wikipedia es un excelente ejemplo de cómo gestionar la abierta. La crítica a la inteligencia artificial generativa abierta viene por también el no control de los usos. Bueno, debe haber comunidades, debe haber moderación, debe haber un avance reflexivo en el uso de determinados desarrollos de inteligencia artificial generativa, que tienen que ser basados en principios y valores. Wikimedia es el típico caso... Para mí, Wikimedia es la clave cuando hablamos del desarrollo de determinadas herramientas. Debe existir espacio cívico real detrás del desarrollo de herramientas, la discusión de hacia dónde va y qué usos son éticos y qué usos no. O sea, que las empresas, como OpenIA, o ahora Hacking Face, u otros, deberían generar equivalentes... No les digo que copiar el modelo de Wikimedia, no. Pero deberían generarse lógicas equivalentes de apoyo comunitario para tomar decisiones y ver hacia dónde va el desarrollo o el uso de determinadas tecnologías. Hoy estamos tirando, y ahí termino, a... Las empresas, inclusive, que utilizan inteligencia artificial generativa abierta, están dejando para el uso y ver qué pasa. Es como vender medicamentos que todavía no fueron testeados, y bueno, si alguno se muere o si se enferma en el camino, hay que mejorarlo, che. Perdón. Bueno, es un poco eso, es generar comunidad de básico para poder desarrollar de forma responsable. Y el camino... Y yo me voy a poner a hablar de, por ejemplo, Wikimedia Enterprise, me parece que es un buen... Estoy muy atenta. Voy a estar siguiendo ese proyecto que ustedes han lanzado. Yeah, thank you so much for... Yeah, thank you. I hope, I hope, that's my hope, that we are an example, you know, that at least parts of how we're going about this end up being an example to other organizations and companies. The thing about this question about tools and, you know, the cost of what's happening, I think in the work of the Wikimedia Foundation today, I think the way that we are striving to be more equitable going forward is there's multiple ways, essentially. And, like, one of the ways is to think about our models that we develop as not only being for the English language, that we try to either test models with other languages or design them with, like, non-English languages first, or we create language agnostic models. And that's, like, a choice that you can make. It does make certain aspects of the work harder for, you know, some of the engineers whose only language is English. And so then what we have to do is partner very deeply with communities that may or may not be familiar with the technology that we're using. We then have to, like, educate and partner with them very deeply. And then we have to come up with testing regimes that just don't exist, frankly. Like, the kinds of testing that we do, we're inventing. So I just want to say that there are examples there. And the kind of work that we're doing and the way that we're doing it in public, I think, could become great examples for the rest of the world. But I think it's, like, a hope right now. And I don't know where it is going to go. And so, you know, part of what I think about in this space of becoming more equitable is focusing on, again, like, the people who are most impacted by the use of this technology and whether or not those people have a voice, whether they have the ability to know how the system works, and then whether they have an ability to influence how that system operates. And this is the research, you know, honestly. Like, it is research that can be done. Academic research can be done on this area. Tests can be done. Industry and universities can come together and do this right now. And it's something that I'm thinking a lot about and talking with, you know, academics and industry about. But that, I think, is something in the immediate future that must be done, is there just must be a great deal of, like, open publication of the effects and the kinds of systems that we need in order to have that feedback loop exist and be effective. And then we just need to share that as quickly as possible. Because I really believe that we can't stop the development of this technology. Like, I personally don't think that I can, like, I don't think that I can stop it, you know. And so I think it's going to continue at the pace that it is because of this competition. You know, kind of going back to my earlier remarks, because of this competition between these giant companies. And so I think living in that reality, there are ways to push back. And one of them is to research these feedback loops and surface the places where the feedback loops are effective. And then to turn that into the kinds of, you know, either regulation or agreements between these companies that result in more, basically, control by the people who are most affected by it. So that's my theory of change right now. But I think we're all learning. So I think just posing that question over and over again, I think it's just really, really important. Just say that. Yeah. Thank you. You want to take it? Yeah, please. No, quería aprovechar porque fui yo el que introdujo el concepto infundado al principio, una opinión personal. Y lo sostengo porque entiendo que yo me refería a toda esta bola que se ha armado que no contribuye para nada a la conversación. Como decía Patricia, ese que va al grito, ¿no? Es decir, acá tenemos un montón de opiniones pero todas con fundamentos. Y yo entiendo que hay una ola de comentarios que se están dando y de corrientes que para mí son infundadas, donde se lleva un apocalipsis que va a generar la IA, etc. Sin embargo, entiendo y comparto los riesgos. Hace dos semanas fue el CONDATOS y ahora el ATAM, dos eventos de datos que hicieron acá en Uruguay. Un investigador brasilero mostraba, había hecho un estudio sobre los diferentes fondos documentales que se usan para tunear todos los LLMs y estaba claro que lo que eran tiempo, espacio y eventos, el norte, el hemisferio norte tenía más de un 80% de representación y lo que se considera como el sur global tenía apenas un 20%, ¿no? Entonces sí es real y ahí hay riesgos y hay que mitigarlo. Pero yo entiendo que son cosas diferentes. Por eso traía esto del infundado, porque entiendo yo que ensucia de alguna manera la conversación y no permite ver las reales, los diferentes puntos de vista que son reales y son fundados, tienen fundamentos, cada uno con su opinión, pero esos sí son los que contribuyen a la conversación. Era eso nomás que quería aclarar. Gracias. ¿Qué otras preguntas están ahí en la sala? Probablemente tenemos tiempo para uno o dos más. Gracias. I'm surprised. Okay. Yes. I had a question I was going to throw in, but I would much rather hear from you. No, no, no. Please go ahead. Thank you very much. My name's Lucy, and I'm a volunteer on English Wikipedia, mostly. So my question is just kind of was inspired by our colleague from Mexico, but I really wanted to bring sort of gender into this discussion about AI and kind of what the panel's thoughts are. I know it's a massive question, but kind of what are the risks and what are the opportunities that you see? Thank you for that, Lucy. I was actually wondering, Maximiliano, if this feels unusual for you to be on a panel full of women on this topic. I'm delighted, Evelyn and everyone, for putting this particular panel together. That is a real question, and if there's anything else you want to answer. No, que entendiendo las preguntas respecto al género, entiendo que hay una oportunidad, ¿no? Es decir, estas herramientas particularmente aprenden de los datos, aprenden de los datos que existen hoy en día, y sin duda los datos que existen hoy en día representan desigualdad, porque como humanidad es lo que hemos ido registrando. Pero también tenemos oportunidad de generar lo que se llaman datos sintéticos, y podríamos ajustar modelos para lograr que los modelos sean más equitativos. Entonces entiendo que la propia tecnología podría ser utilizada de forma de tener modelos que, por ejemplo, trabajen mucho mejor los temas de género, raza, o cualquier tipo de igualdad que queremos ajustar, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Esa era mi opinión nomás. Selena, I imagine you have some thoughts on that, based on the model cards. Well, I think that, first of all, there's just tremendous risk in using models and thinking of models that are created today as though they are unbiased. And I hope, you know, that the last, like, however many years, like, 50 years of research in these areas has, like, helped people understand that there's incredible bias in the training data that's used for these models, but it's not always the case. So, again, I think it's, like, a really crucial, important question to keep asking because it's regularly found that people have not considered, you know, the impact of the bias that's in the source data on the resulting model. I, you know, as far as, like, the opportunities that are present, I think we just have an opportunity to do it better this time, you know, and informed by all of the mistakes that we've made for, I don't know, 1,000 years. And so let's just try to do better this time. And I think, you know, with Wikimedia projects in particular, there's a number of things that we've done with Wikidata and with Wikipedia itself to label different types of information in ways that let us recognize, like, whether a topic is relevant to a particular gender or not. And I think that's an amazing resource to base, you know, like, thinking about opportunities to train different type of models that have different types of source information in them. And how are they different? I'm so interested in this question, actually. Like, if you take a model and you train it without any data from Wikipedias, what does it sound like? What does it look like? What does it do? What does it know? I'm just so curious about this question. And then, again, like, what if we trained a model to write only in the style of biographies about women? Would it be different? And I think we actually have the opportunity with the open source models that are out there for people to ask these questions and get the answer and see what's different or not. You know, maybe it is substantially the same. I don't know. But I think that what we have in this moment is the opportunity to ask all of these questions. And we actually have the platforms to, like, execute on them and then share that research. So even as I see that, like, and I have fears, you know, about what will happen with the way that we have trained models to date, I see tremendous opportunity for us to answer some very interesting questions and to do so, like, fairly inexpensively compared to what it would have taken to do similar kind of research in the past. And we can use the efforts that this vast global volunteer community have put, like, all that effort that they put into labeling, creating these articles, and then having the categorization, we can use that to do this kind of research now. And I, yeah, I find that very exciting. Selina, is that one of the benefits that the model card approach you're taking has is that someone like Lucy might be interested in how we've trained a model and then be able to go and understand the actual data we pulled from and make suggestions for improvements of training the model? Yeah, absolutely. And I think, you know, for the kinds of training that we do at Wikimedia, you know, our process and the inputs, you know, it's accessible. You know, I wouldn't say it's easy. Right? But some of it is becoming very easy. Like, it's possible now with some of the open source models to, in an afternoon, set this up on your laptop and, like, have, like, a running model so that you can train it maybe to write emails for you. I have a bunch of friends that are, like, doing this right now and it's, like, both terrifying and hilarious. So, like, these little, these little, like, personal projects, there's, like, little tutorials online and if you're able to, you know, run a compiler, I know that's kind of a high bar, honestly, but anyway, if you can, like, follow these instructions, you can actually set one of these things up, feed it all of your email and run these kinds of experiments just to kind of see what the capabilities are for yourself. And similarly, the machine learning folks that work on both the language translation and then these other kinds of models that we run on Wiki for, you know, vandalism and lots of other purposes, they also publish how they do it. Some of them are easier to run than others but I think we're really coming into this moment where this technology is much, much more accessible and it's much cheaper to operate them. And I think this is a really important point to make, actually, when I talk about expense because you hear often that the models that are run today, like, say, for example, something by OpenAI, they really, like, talk about how expensive it is, what the compute power that's necessary, how many GPUs are needed to run these things. But the reason why it's so expensive is because they're serving millions or billions of people. For an individual researcher, when you're just serving yourself, you're just serving, like, a small research community, it's actually not very expensive at all. So that's, I just think, you know, like, we talked about the hype cycles a little bit on the panel today. It's really important to be a careful consumer of the hype because you might go into this field and, like, assume that something is expensive and it's not, right? You might assume that something is hard and maybe it's not. So I just, that's a takeaway that I've had as I've spent some time with my staff. It's usually them, like, talking with other experts in the field and kind of thinking about, you know, what are the research opportunities that are really out there? What are the ways that academics can really engage in sort of this space where there's, like, a, you know, terrifying competitive arms race between giant companies? And what we're finding is that even experts in this field are a little, you know, they're unsure. You know, they think that maybe they can't get into this work because it's either too expensive or, you know, whatever the barrier is that they've imagined. And I just want to say, I think that the barriers are not that high, but it does take some work, you know, to talk to other experts in the field and find those places where you can really engage and really have an impact. I think we have time for one more question. Yes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia, formo parte de la Organización Civil Pensamiento Colectivo que a su vez formamos parte del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital y mi pregunta va un poco en relación a lo que traía la compañía Lucy, pero desde otra perspectiva y es qué pasa con el impacto ambiental de la inteligencia artificial porque estamos como hablando de los distintos impactos obviamente a nivel de derechos humanos pero también el tema medioambiental termina estando relacionado con los derechos humanos y bueno me preguntaba en esta emoción por la tecnología y todas las posibilidades que nos brinda y de probar y seguir probando y ver qué cosas maravillosas nos brinda qué pasa con lo medioambiental en esa relación en esa ecuación. Gracias. Maximiliano ¿Estás pensando sobre esto? Y luego quizás te voy a dar la pregunta y podemos ofrecer algunas breves de cierta preguntas o algo que deberíamos haber pedido que no no ¿Estás preguntando? Bien Sin duda entrenar un modelo es un consumo de electricidad tremendo estaba recordando ahora cuando hubo el boom de blockchain no sé si se acuerdan y todo lo que ha generado y se comparaba Bitcoin con la energía que consumía un país y cómo iba aumentando sin duda estamos ante un impacto como ese entiendo que va a ser difícil en el momento que estamos porque estamos en un momento de exploración y hay como una carrera también desde que se largó OpenAI y aparecieron todos los otros que estaban también trabajando porque no era que solo OpenAI estaba trabajando OpenAI fue el que tiró la piedra y el primero que lo publicó pero después enseguida surgieron todo el resto de los modelos entiendo que habrá que trabajar en modelos que sean más óptimos modelos de bajo rendimiento y sí y ser más conscientes a la hora de marcarnos en estos proyectos que cada iteración cada entrenamiento y cada inferencia está dejando su huella y bueno va a haber creo que fue ahora Estados Unidos con una de las regulaciones que saca que de acuerdo a cuánto estás consumiendo o el tipo de infraestructura que estás usando cómo te afecta o no y la regulación que se le va a poner bueno sí va a haber que empezar a marcar ciertos parámetros para que esto no sea una carrera en un consumo cada vez mayor y que el impacto lo vamos a poder ver capaz que en 30 años o ahora es muy temprano capaz que menos pero bueno sí sin duda es un tema a atacar y será de los próximos años también No, en realidad me interesa remarcar un tema central específicamente de Latinoamérica que es esta necesidad de equilibrio que tenemos entre regular y dar garantías y lograr mejor condición o más libertad para el desarrollo el rol de la sociedad civil en Latinoamérica para detectar problemas o situaciones que meritan una regulación urgente es central y el trabajo en conjunto con el Estado generando espacios de análisis continuo también es central porque con este atirantez entre no sobre regulemos para no matar de hecho eso es lo que se está hablando ahora en Europa eso es las grandes conversaciones es atención podemos estar generando tantas cargas que le ponemos a la industria problemas de competitividad obviamente los derechos humanos están primero por eso es estar continuamente alerta y trabajar en conjunto para pedir a los parlamentos que regulen lo que hay que regular no olvidarnos de que estamos en el sur eso no no en Silicon Valley que tiene sus beneficios y drawbacks pero creo que es crucial que hay a global response to this technology because I think it's going to affect everyone whether we want it to or not and the question that's on my mind that I haven't really mentioned so far in the panel that I just want to share at the close here is that I think for me in my work what I'm really concerned about and interested in people's ideas around is how we can ensure that in the face of these generative AI systems that are creating lots of content very cheaply at scale they're publishing things on websites you can just generate so much text with these systems in a way that just wasn't really that possible before so in the face of that how do we ensure that human beings still wish to contribute to the commons I think this is a vitally important question for humanity because the web and the internet is this incredible idealistic system that has all kinds of faults and flaws and is biased and you know just many many problems with it but on the benefit side it's created a global system for sharing works with the whole world you know in your country in your city also also with the rest of the world and so within that system I feel that it's it's put in danger you know by generative systems that can just produce junk at like a scale and a speed that that wasn't possible before so I'm just really interested in this question how do we continue to incentivize and encourage and create that idealistic almost utopian idea about contributing things that benefit everyone like how do we how do we keep that going so so that's that's the question that I keep coming back to like what can I do um in my work you know with the wikimedia foundation like what what can I do to keep encouraging that and that's you know that that I think is the question for anybody who's interested in in the web and the internet continuing in the way that it has for the last like 20 or so years I think this is this is the the thing to grapple with and I think it's an important question to be posing to the companies that are creating um generative AI systems and are profiting from it so yeah so that's that's what I close with thank you yeah what a great challenge to end on um Selena Patricia Maximiliano thank you so much thank you all of you such good questions um I'll turn it over to Evelyn to wrap us up yes thank you of course the fact that is the the phone because it is the transport the bus that it will bring back to the hotel to who are part of the conference glam wiki well I just wanted to take a look to mention the topic that this Maximiliano about Abrilatam with data that one thing I forgot to say is that the conference glam wiki is in mark also in the marathon of data that is part of Abrilatam with data I think I'm going to I'm going to try to bring more data and more information from the world as well the support of AGESIC in all these questions has been fundamental so I want to thank you again for the presence and the co-organization and obviously Magdalena and well to record that Selena and Patricia and Yael also are in the conference glam wiki that will have the days 16 17 and 18 of noviembre in the Facultad Informations and Comunications Selena va to do a charla estelar por seguir escuchando más de Selena y de Patricia y de Yael pueden venir y darse una vuelta así que bueno muchas gracias nuevamente a los panelistas a los directores de la biblioteca del parlamento y bueno para los demás vamos a empezar a ir hacia el hotel bueno muchas gracias